hola crack bienvenidos a play sport crack venezuela derrotó por la mínima diferencia a méxico este miércoles 26 de junio por la jornada 2 del grupo b de la copa américa el partido fue luchado de inicio fin y en la primera parte se fueron al descanso igualados sin goles sin embargo iniciada la segunda parte la vino tinto se animó a buscar el arco contrario y encontró el gol en salomón rondón que desde el punto de penal le dio la victoria a su selección que la deja como líder de su grupo y clasificada a los cuartos de final bueno crea que ante ello así narró la prensa mexicana tras perder ante la vino tinto por hacer un comentario te lo prometo y decir cómo se nota cuando hablamos de rutinas que cogen entre jugadores ya que nos vemos la repetición sale césar montes que se ha entendido en perfección no sé si fuera de juego de cáceres antes El ataque a este penal será Salomón Rondón desde los once pasos. Va a poner arriba Venezuela. Rondón ejecutar. El árbitro asesino. El empato Rondón. Gol. Venezuela recuerdo Antonio. 1-0. Te lo dije. Creo que lo comenté antes. Teníamos que aprovechar el último tiempo. Para eso los temas que están. ¿Qué había pasado el último tiempo? Se veía un poco mejor. Y dijiste. Se veía que Venezuela estaba un poco mejor. Había llegado dos veces. Bueno. Ahora tenemos que ver en México. Que se ha quedado antes la mentalidad. Porque es lo importante. No perder. Lo hacer es el empato. Ahí está la ejecución de Rondón. Que volteó a ver hacia allá. Y ejecutó hacia allá el ayun. Normalmente. Cuando un jugador tiene una última mirada a la portería. Normalmente. Suele ver el lugar donde va a pasear. A ver. Lo que decía Ricardo. Ahora. Es importante ver la reacción de México actuales. Viene. Desde los 11 pesos. Por invatar el partido. 70 mil almas aquí en Los Ángeles. Fácil 75. Está esperando que Orbelín la meta. Más todos los millones de mexicanos en nuestro país. Desde Belín Pineda. Desde los 11 pasos. Orbelín. La peor. La peor. La peor. La peor. La peor. Abra Torres. La golpea. Lamentablemente. Cuando. Tenemos definiciones. Y no se concreta. Aquí fue un partido. Contra Venezuela. Es tercero del grupo. Venezuela es líder. Y cómo se definirá en la última jornada. Cómo se va a definir. En el nuevo partido. Los venezolanos provocan a los mexicanos. Sí, sí, sí. Es lo que te digo. Está bien. Ganaste. Es un triunfo histórico. Fistécalos. Sí, sí. Sé lo suficientemente correcto para saber festejar un triunfo. Hay que saber perder y hay que saber ganar. Las dos partes. Ni una ni otra comparto. Pero que venga a provocar. Ganando un partido 1-0 de milagro. Porque lo ganaron de milagro. Tampoco es que nos pasaron por encima. Como para que venga de ahí para el pecho. Como lo están haciendo. Anda. Vete a tu cancha. Fistéca con tu cancha. Fistéca con tus compañeros. Ya está. Ahí están las imágenes. Y la provocación de los venezolanos. Todos regresamos. México lo perdió 1-0. Crack. El gol lo hizo Salomón Rondón de penal. Para darle el triunfo a Venezuela sobre México. Desde los 12 pasos. Puso el 1-0 de Venezuela. Ante el tricolor. En el partido correspondiente. A la jornada 2. La vino tinto. Tuvo un primer tiempo complicado. De hecho. Se vio superada en casi todas las líneas. Por el cuadro mexicano. Sin embargo. El segundo tiempo fue diferente. Con el ingreso de Cristian Cáceres. El equipo mejora. A nivel defensivo. Y empezó a encontrar espacios. Al minuto 49. Soteldo estuvo muy cerca de poner el primero. Pero su disparo fue bien controlado por el arquero. Pero eso solo fue el aviso. Minutos más tarde. De John Aramuru. Quien tuvo un discreto primer tiempo. Piso el área. Y fue derribado. De inmediato. El árbitro cobró penal. La pelota la tomó Salomón Rondón. Y de un disparo cruzado. Puso el 1-0. Para Venezuela. Crack. Venezuela ya se encuentra clasificada. Como primero de su grupo. Y ahora le tocará enfrentar a Jamaica. Bueno Crack. Hasta aquí el video. Coméntanos. Que tal te pareció el partidazo. De Venezuela. Ante México. Y además no te olvides suscribirte. A este tu canal PlaySport. Hasta la próxima.